Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto Juego Google Gamer Connector Redline, bien, bien. Hoy os voy a enseñar un coche que es este de aquí, que lo aparto ya, lo aparto ya. Os voy a enseñar en el vídeo el coche que os voy a enseñar y el que tengo pedido que me llegará en un par de semanas. Y digo un par de semanas porque tarda unos 7 días naturales, o sea, laborables en llegar. Os voy a enseñar el modelo que vamos a ver hoy, página 45, a ver, esperarse, sí, aquí está, vamos a ver este de aquí, el 17 Sub-2013 Viper SRT en color dorado, con ruedas reales. Este de aquí vamos a ver, chicos, vamos a verlo. Y os voy a enseñar, os voy a enseñar el que tengo pedido. Y me va a llegar, sí, señores, me va a llegar este de aquí. Ese de ahí me va a llegar, chales, ese 37 Ford V8, con ruedas reales. Ese Super Trouser Hang del año 2009. Pues el Bon Chagret estaría guapo, ¿eh? Y este también, ¿eh? Bueno, desde hoy voy a empezar a comprar, voy a intentar comprar algunos coches antiguos, solo los que me gusten, modelos que sean muy, muy raros, y me gusten para enseñaroslo. Este estaría chulísimo encontrarlo. Este 55 Chevy, pero bueno. De momento hemos encontrado este azul. Este azul y color madera con las ruedas rojas, metalizadas, y con los bordes en blanco, que me parece una pasada. Bueno, dicho esto, chicos, vamos a pasar a enseñaros el coche que he adquirido hace poco. Y que le toca ya su vídeo. Este Viper, Dodger Viper. Aquí lo tenemos. Con las ruedas, con esos aritos en amarillo. Amarillo metalizado un poco. Ahí tenéis el simbolito de Super Trouser Hand en color oro. Como demuestra que es un Super Trouser Hand. Ahí tenéis la pintura que es como un dorado cobrizo. Un dorado cobrizo. Las franjas negras en el capot. Ahí vemos la TH que identifica... Vamos a darle zoom. Vamos a darle un poquito zoom. Ahí lo tenéis. TH de Trouser Hand. Ahí tenéis los talcos delanteros, las ópticas delanteras, para que las veáis. Este no trae matrícula. Ahí la entrada de aire. Como podéis ver, la entrada de aire en el capot. Ese brillito, mirad qué brillito tiene. Ahora lo vamos a ver al sol. Como de costumbre. Aquí tenéis la parte trasera, que no vienen detallados los talcos, porque solo pueden tener dos detalles. Acordaos, los Hawk Wheels solo pueden tener dos detalles. Y si viene serigrafiado el capó, solo le pueden poner los talcos delanteros. Pero si no viene serigrafiado el coche por los laterales y el capó, pueden ponerle talcos traseros y los faros delanteros. Ahí ven las ruedas de goma, que son con dibujo. Estas no son de las lisas. A mí me gustan personalmente las lisas. Pero lo que más me gusta es que haya variedad. Lisas y con dibujitos. Bueno, chicos. Bueno, 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 bueno. Vamos a poner esto aquí y vamos a enseñarlo al sol. Como Dios manda. Ahí tenéis la tarjetita. Vamos a verlo al sol. Vamos a ver el cambio que hace. Mirad el cambio que hace. Mirad, mirad. Mirad qué brillito aquí la cabo tiene. Qué bonito. Qué cosa más bonita. Y ahora vamos a verlo al solecito. Vamos a verlo al solecito. Como que es mi firma de identidad los coches al solecito. Aquí lo tenéis, chicos. Para que los podáis disfrutar. Tanto como yo. Y aquí lo tenéis al sol puro y duro que le da ese brillo tan espectacular dorado. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Oye, ¿el simbolito brillará? No. El simbolito no brilla. Aquí está la tarjeta. La tarjeta está en buen estado. Bueno, tiene ahí una pequeña... Un pequeño... Desperfectillo. Pero bueno, de color a eso no pasa nada. La tarjeta está en perfecto estado. Está muy bien. La verdad que está muy, muy bien. Aquí tiene detrás. La parte de atrás. Para los que lo quieran ver por detrás. Ahí lo tenéis. ¿Vale? 2013 SRT. Viper. Viper. Viper que es víbora. Para los que no lo sepan, el viper es víbora. Hay una mosca aquí dándome el coñazo. Bueno, chicos. Pues sin nada más que deciros. Que es que me está dando la mosca el coñazo y no me deja grabar. Nos vemos en el próximo videoprograma, chicos. Adiós.